¿Qué tal mis queridos amigos de Dios Habla? Que la paz y el espíritu de nuestro Redentor los acompañe en esta temporada de Adviento. Soy el diácono Alfredo Vargas de la Comunidad de San Jorge en Fontana y me complace estar con ustedes hoy miércoles 11 de diciembre del 2019 dentro de la segunda semana de Adviento. Adviento es una temporada de preparación, preparación para celebrar el nacimiento del Redentor del mundo el día 25, día de Navidad. Recién iniciamos este nuevo año litúrgico. La temporada nos invita a reflexionar en todo el transcurso del año civil el cual estamos a punto de terminar y descubrir cómo nos encontramos en este momento de preparación. ¿Cómo se encuentra nuestro corazón? ¿Cómo se encuentra nuestro espíritu? ¿Qué cargas, qué cansancios adquirimos durante el año? ¿Qué venimos cargando al adentrarnos al Adviento? ¿De qué necesitamos que el Señor nos libere, nos purifique y nos dé descanso? En el Evangelio de hoy, nuestro Señor llama a todos a que vengan a Él. Vengan a mí, nos dice, todos los que lo seguimos acosados por miles de problemas en la vida y a veces desesperados como ovejas sin pastor. Nosotros mismos nos imponemos cargas con series de regulaciones piadosas que más que darnos descanso al alma, nos llenan de ansiedad. La carga que Jesús nos impone es ligera y da descanso al alma. Cualquier otra carga oprime y destruye, pero nuestro Señor, de hecho, nos quita la pesadez de esas cargas y nos da la paz. Cualquier otra carga nos tumba, pero Jesús nos da alas. San Agustín dice, Si le quitas las alas a un pájaro, pensarás que le estás quitando peso de encima, pero lo más que le quites, lo más que lo atas a la tierra. Pero tú querías descansarlo de su peso. Dale de regreso el peso de sus alas y verás cómo vuela. Y San Juan de la Cruz nos dice, Sobre la invitación de Jesús, Todos ustedes que van atormentados, afligidos y muy cargados con las cargas de sus preocupaciones y deseos, retírense de ello y vengan a mí y yo los refrescaré. Y encontrarán paz para sus almas y descanso que en sus deseos y preocupaciones les habían robado. Mis queridos hermanos, Hagamos lo que dice el Salmo 55, Encomienda tus cargas al Señor porque Él nos sostiene. Y de esa manera, nuestro corazón quedará en santa paz y con el descanso divino, para que puedas ser pesebre donde nazca nuestro Redentor en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo y Misericordioso, Pones nuestras vidas en tus manos para que nos des descanso, y que ese descanso nos consiga un corazón puro, donde tú puedas nacer esta Navidad, y te quedes como huésped de nuestra vida para siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!